En otro tema, 5.822 vehículos aún no se han matriculado en Cuenca. El gerente de la empresa de movilidad, Adrián Castro, explicó que entre las posibles razones estarían que otros cantones no solicitan el recibo de la tasa solidaria y además no cuentan con la revisión técnica vehicular. Hasta el 21 de diciembre están matriculados en Cuenca 84.042 vehículos. Son 5.822 menos que el año 2015. El mes de abril fue el de mayor afluencia. Se matricularon 8.754. Esta realidad sería porque en otros cantones no se solicita el recibo de la tasa solidaria y la revisión técnica vehicular. Para el año 2017, una vez que la Agencia Nacional de Tránsito ya ha resuelto acerca de la revisión técnica vehicular, señalando que cualquier ciudadano puede matricular en los cantones del país, en cualquier cantón, independientemente de si es o no del mismo. Sin embargo, ha manifestado que en tema de revisión técnica vehicular, las personas que estén realizando la matriculación en dichos cantones tendrán que realizar la revisión técnica vehicular en los cantones o provincias más cercanas que cuenten con este servicio. La reducción del número de vehículos matriculados no incidirá en el presupuesto que entregue el gobierno, porque la Agencia Nacional de Tránsito maneja una fórmula de acuerdo al número de vehículos y habitantes. Hemos tenido escasos controles. Lo que más bien hacemos nosotros dentro de nuestra ciudad, de nuestro cantón, es socializar con la gente y manifestarle que tiene la obligación de hacerlo. La atención de la empresa de movilidad continuará hasta el 31 de diciembre. Luego, los propietarios de los vehículos que no cumplan con este requisito tendrán que asumir sanciones económicas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.